Finalmente los comités de vivienda Lago Puyegüe 1 y 2 de la Comuna Lacustre recibieron su anhelada casa. Luego de la inauguración del Conjunto Habitacional Altos de Puyegüe, se trata de 154 familias que fueron las beneficiadas en un acto desarrollado en la Casa de la Cultura de Entre Lagos, evento en el cual estuvieron presentes diversas autoridades comunales, provinciales y regionales. En la oportunidad, el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de los Lagos, Rodrigo Wenright, señaló que este trabajo se inició en el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera, ejecutándose su finalización durante su segundo mandato. Tenemos más de 50 viviendas, un proyecto anhelado y querido por la familia, un tremendo camino. Lo hablaba la alcaldesa, que a ella le tocó este proceso hace 12 años, estar con la familia, organizarla en comité. Además que tiene un valor mayor porque se inició bajo el primer gobierno nuestro presidente Sebastián Piñera y hoy, en este segundo gobierno, nosotros le hacemos entrega de su viaje, concretando un tremendo sueño y un tremendo anhelo que ellos tenían de su casa y de su vivienda propia. Por su parte, la alcaldesa de la comuna de Puyegüe, María Jimena Núñez, sostuvo que este era un sueño por concretar, por lo que expresó su felicidad por esta ceremonia, tras 13 años luchando por parte de los comités de vivienda para obtener su hogar. 13 años esperando, 13 años soñando, así que a su dirigente y a todas las familias que hoy día reciban su casa, disfrútenla, cuídela y además a seguir trabajando por otros comités también que están a la espera, para que así como hoy día entregamos estas 154 llaves, 154 casas, sigamos cumpliendo el sueño de mucha gente. Nosotros felices, agradecidos. En la actividad, unos emocionados beneficiados demostraron su alegría por cumplir este sueño que esperaban hace muchos años atrás. Mucha emoción, mucha emoción porque no me lo esperabas desde ahí, luchamos, ¿cuánto? 13 años luchando, hasta ahí así que feliz con mis hijos, mi familia. Me siento muy feliz porque he esperado 23 años en el caso y estoy súper orgullosa porque nunca bajé los brazos. Estoy muy feliz por este momento que las 150 familias que somos y ya tenemos nuestras llaves y nuestra casita y cuidarlo. La construcción de estas casas fue financiada con recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, entregándose finalmente una solución habitacional a los pobladores de la comuna de Puyegüe que por años esperaron regularizar su situación.